Los ilicitanos salieron a la calle el domingo por la mañana con sus palmas blancas para acompañar al Paz de la Burreta en la tradicional procesión del Domingo de Ramos de Elche, fiesta de interés turístico internacional desde 1997 que conmemora la entrada de Jesús triunfante en Jerusalén y marca el inicio de la Semana de Pasión. Dos años después del parón provocado por la pandemia, los ilicitanos no han faltado a la tradición y han arropado con miles de palmas blancas la imagen de Jesús por las calles del centro de Elche al ritmo de las cornetas y tambores de la cofradía de la Samaritana y de la Hermandad de la Flagelación y Gloria. El Buen Tiempo ha acompañado por la mañana a las más de 60.000 personas que han participado en la procesión del Domingo de Ramos y estrenando también vestimenta tal y como marca la tradición en el día que da inicio a la Semana Santa. Antes de comenzar la multitudinaria procesión ha tenido lugar la bendición de palmas a cargo del Vicario Episcopal en el Paseo de la Estación junto al Parque Municipal desde donde ha partido el desfile religioso. Unas palmas que posteriormente se cuelgan como tradición en los balcones de las casas para que las proteja durante el resto del año. Este año el trono de Jesús triunfante adornado con la tradicional palma blanca ha sido portado a hombros por una plantilla de costaleros y costaleras de las diferentes cofradías y hermandades de la ciudad como ya viene ocurriendo durante los últimos seis años. Junto a la imagen, miembros de todas las cofradías y hermandades de la Semana Santa y licitana, entidades culturales de la ciudad y la corporación municipal, así como las palmas artesanas participantes en el concurso de palma blanca en sus diferentes modalidades, miniatura, formato intermedio o especial que suele llegar hasta los dos metros y medio. Tras el trono cerraba la procesión la agrupación musical Nuestra Señora del Rosario de Crevillente. Se trata de la primera procesión del Domingo de Ramos que pasa por la plaza del Ayuntamiento peatonalizada y la primera en la que las mascarillas eran un complemento más de muchos ilicitanos. En Elche, la celebración del Domingo de Ramos adquiere una importancia especial tras su declaración como fiesta de interés turístico nacional en 1998 e internacional en 1997. Aunque el primer conocimiento de la procesión data de 1.371, según consta en el archivo municipal de la ciudad. Durante los días previos al Domingo de Ramos, los ilicitanos se acercaban a los puestos instalados en la plaza de Baix y en otros barrios y pedanías para comprar su palma, ya sea lisa, rizada o de solapa. Es habitual que sean los abuelos o los padrinos los encargados de comprarla a los más pequeños. Además, el Ayuntamiento obsequia con palmas blancas, lisas o rizadas, a diferentes personalidades políticas o religiosas, como el Papa Francisco, los Reyes de España, los presidentes del Gobierno y de la Generalitat Valenciana, el obispo de la diócesis Orihuela Alicante y el alcalde de Jaca, ciudad hermanada con Elche.